En Gaceta Oficial 40.893 salió publicado el aumento del salario mínimo de 30% para el primero de mayo, pasando de Bolívares 24.852 a Bolívares 33.636. Se fijó como monto mínimo de las pensiones de los jubilados y de las jubiladas pensionados y pensionadas de la Administración Pública y del Seguro Social el salario mínimo nacional obligatorio establecido en el decreto. Asimismo, se llevó la base de cálculo de los estatiques de la unidad tributaria de 2.45% a 3.5%. Su valor pasó de 13.275 bolívares a 18.585 bolívares. ¡Gracias!